Hoy se pone en marcha la segunda parte del 35% de aumento que obtuvimos hace 3 meses atrás con el 15% restante que estaba faltando, así que a partir de hoy, a medida que los taxis van cambiando su reloje la tarifa en la bajada de bandera va a estar a 27 pesos y por cuadra estará a 2 pesos con 70 y con eso estaríamos completando nosotros el último aumento que hemos obtenido con el 35% aprobado por el Consejo Municipal del Municipio. En base o en relación a los aumentos que hubo en combustible en el último tiempo, ¿cómo les cae, digamos, estos dolores que ustedes habían obtenido antes, digamos, en los últimos aumentos? Mira, viene ajustando un poco todos los aumentos que se han tenido en todos los aspectos, ¿no? Porque acá ha aumentado la nafta en forma muy prolongada y todavía sigue aumentando y yo creo que este viernes, este fin de semana, tenemos otro aumento del 5% y el 8%, no sé si ya está, no me fijé bien ahora, pero creería que sí estaría, pero el 5% y el 8% más estaría haciendo un ajuste mal la nafta, así que nosotros en cambio de eso todavía seguimos, no hay para que la gente se asuste, ojo, esto, un viaje mínimo de 10 cuadras estaría entre los 54 pesos aproximadamente, depende del tránsito que haya, ¿no es cierto?, en ese momento, pero es lo que no es para asustarse, digamos, estar dentro de una tarifa y lo diría yo, menos que el kilo de pan. En recorrida, al menos hoy, todavía la mayoría de las estaciones de servicio, de todas las marcas, no habían aumentado sus valores, sin saber qué novedades puede haber de último aumento, pero lo que sí me imagino que a ustedes les debe preocupar, también a los automovilistas normales, es el faltante en algunas estaciones, no sé cómo ve ese tema. Sí, estamos viendo faltante, estamos viendo faltante, hoy también se estaba viendo, hay estaciones de servicio que había varias colas, y es preocupante, es preocupante porque nosotros con lo que se hace en el día, se va cargando todos los días, o sea, nosotros lo hacemos la carga diaria, entonces es preocupante por ahí cuando vos te vas a una estación de servicio, sobre todo acá en el centro, y no te encontrarás con la nafta que necesitas, bueno, tenés que entrar a recorrer y a consumir nafta para poder a ver si se encontraba algo de eso, pero está difícil, está preocupante realmente. Bueno, y su opinión respecto a trabajar tantos años en el auto, en el volante, hay unas provincias como Mendoza que, si no me equivoco, está por sacar la ley para permitir el Uber, digamos que es este sistema un poco confuso, raro, del tema del traslado de pasajeros en autos particulares, digamos, acá como lo ve, ya se discutió en su momento, lo ve inviable, habíamos charlado con otros taxistas, y ante la situación difícil de ustedes, ellos ven que sería demasiado complicado también para particulares ponerse a trabajar, digamos, que no fueran remises. Sí, bueno, eso asienta un precedente, ¿no es cierto?, en lo que sucede en Mendoza, o lo que ya pasó, lo que ya probaron, pero bueno, estuve viendo y leyendo un poco sobre el tema y hay varios ajustes que hicieron con respecto al tema de lo que va al servicio. Es preocupante porque sin duda que esto pasa a ser un servicio que no está regularizado y por ende perjudica mucho al sector, entonces yo creo que tendríamos que estar charlando al respecto, ¿no es cierto?, y él está atento a lo que va a venir. En Posadas es difícil que se dé igual, o sea, decían otros taxistas que a lo mejor por la cantidad que están ustedes, digamos, que tienen ya ahora, es improbable. Sí, mira, la plaza de Posadas está cubierta por el municipio porque acá, de acuerdo a la cantidad de poblacional, se larga la licencia, o sea, la licencia que necesita Posadas ya está cubierta y de cualquier otra forma, de otro servicio estaría ya sobrepasando la necesidad que hay vigente en este momento. Así que lo veo medio difícil, pero bueno, de que está, están, porque así como estamos nosotros que somos taxistas que estamos regularizados y controlados por el municipio y los remises que están habilitados también es autotruchos que no están controlados y no están regularizados y bueno, de esa forma seguramente por ahí también estará funcionando en forma clandestina algún tipo de servicio de Uber, dado que en el sistema ya está previsto, o sea que esto es algo todo virtual que es difícil de controlar. Pero sabemos que está y eso es un tema preocupante porque va en contra de nuestro servicio y nosotros tenemos costo y ellos no tienen ningún costo con respecto al servicio que están brindando.